Y antes de comenzar con el video quiero dar las gracias a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Jorge Villegas. Les mando un fuerte abrazo desde acá y que tengan un excelente día. Muchas gracias por el apoyo. El solipsismo es una teoría que asegura que no existen los demás seres vivos con las que un ser humano puede convivir, como las personas y los animales. Todo sería parte de la imaginación de la mente humana. Recrea los escenarios y a los seres vivos. Así que cada vez que estés hablando con otro individuo al que consideres real, cuestionate si de verdad estás charlando con él o solo se trata de un ser ficticio creado por tu cerebro. La realidad sería dura ya que el alma al darse cuenta que es el único ser que existe en el universo se sentiría muy deprimido y por eso inventaría a otros seres imaginarios para llenar ese vacío existencial. Todos seríamos el mismo ser imaginados en distintas facetas por nuestra mente. Si esto es así entonces no existe la maldad ya que solo sería una alisunación. La Matrix sería esta realidad fabricada por nuestra mente, de la cual ya no podemos escapar porque ya nos diferenciamos la realidad de la fantasía y ahora te encuentras en un lugar en el que sufres. Eso también explicaría por qué existen las injusticias en este supuesto mundo. Ahora mismo tú te encuentras dormido en los sueños de tu mente y Dios está intentando despertarte, ya que eres el primer ser creado por él en el universo y quiere darte instrucciones, ya que tú crees que has vivido, pero la vida no ha comenzado. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal. Es importante que se unan para que me puedan apoyar a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es darle clic en este botón que dice unirse y bien barato por solo 29 pesos. Ustedes van a poder obtener insignias de lealtad junto a tu nombre en los comentarios y el chat en vivo. Emojis personalizados que se pueden usar en los comentarios y en el chat en vivo. Aquí podemos ver los emojis, está el de Azrael, está el de Gatito Feo, está el de Mr. Po, está el de Chico Dinero. También van a poder obtener chat exclusivo para miembros, respuesta prioritaria a todos sus comentarios, videos exclusivos para miembros, comunicación en redes sociales y menciones para miembros. Todos estos beneficios ustedes van a poder obtener por solo 29 pesos. Así que, ¿qué esperan mis queridos amigos de YouTube? Por favor, únanse y les prometo que les va a encantar.